Nuestro principal trabajo es lo que es la siembra de plátano, ¿no? Y más que todo viendo lo que nuestra Amazonía se preserve, ¿no? En lo que es los bosques naturales y la biodiversidad. En este caso estamos en coordinación con lo que es los productores de la comunidad trinchera, donde liderizan también jóvenes. Nosotros somos una organización afiliada a la CIOED, a la cual la compañera Doris hoy es representante de esta importante organización. Conozco desde muy niño, ¿no? A la compañera Doris, aparte del trabajo que viene desempeñando siempre por el sector campesino, es una persona que tiene una trayectoria importante dentro del área sindical en el departamento Pando, ¿no? Por mi parte, como representante y como comunidad trinchera, tenemos muy buena referencia de la personalidad de la compañera Doris, ¿no? Entonces, todo lo que veo aquí tengo en un chaco. Es una réplica que hacemos nosotros acá y lo hacemos allá. Traemos de allá acá y llevamos lo que no hay allá. Así hacemos, ¿no? Bueno, los desafíos que nosotros tenemos ahorita es el tema de la juventud, que puedan empoderarse ellos en la educación productiva, que queden para sus mismos municipios, sus mismas comunidades. ¡Oh, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!